Bien, siguiendo con los problemas, vamos a resolver ahora el problema de Sierce-Mansky 11-24. Nos dice que dos varillas redondas, una de acero y otra de cobre, se unen por sus extremos. La una tiene 0,75 metros de longitud y 1,50 centímetros de diámetro. La combinación se somete a una tendencia de magnitud de 4.000 N para que cada varilla determine la deformación y el alargamiento. Entonces, si las varillas están unidas, si yo jaló por un lado, entonces se produce una reacción en el otro. Eso permitiría de que cada una tenga una tensión de 4.000 N. La longitud se conoce de cada uno, 0,35 y su módulo de ello lo podemos encontrar de las tablas. El diámetro de cada una de ellas serían 1,5 centímetros, asumiendo de que éstas tienen una sección transversal circular. Podemos entonces hallar el área. El área sería pi R al cuadrado, pero como no tengo R, tengo el diámetro. Reemplazaría ahí el radio que es B medios. Elevado al cuadrado sería diámetro al cuadrado sobre 4. Reemplazo el valor convertido a micrófono. Sería un cuarto de pi, 1,5 por 10 al menos 2 al cuadrado. Y me saldría 1,767 por 10 al menos 4 metros al cuadrado. Este valor lo voy a tener que utilizar en la definición de esfuerzo. Estas varillas están sometidas a un esfuerzo normal. Por lo tanto se cumple que el módulo de Jung debe ser igual al esfuerzo normal entre la deformación. El esfuerzo normal es la fuerza perpendicular sobre el área entre la deformación que es épsilon. De ahí despejamos épsilon, que sería la deformación, igual a F sobre A módulo de Jung. En este caso calcularemos para el acero. Tenemos que F es 4.000, el área es 1,767 por 10 al menos 4, módulo de Jung del acero 20 por 10 al menos 10. Eso nos da como resultado 1,13 por 10 al menos 4. No tiene unidades, es una cantidad adimensional la deformación. Lo mismo hacemos para el cobre. En este caso la fuerza, la tensión, debe ser 4.000 N. El área es la misma ya que son alambres iguales, son marijas iguales. Más el módulo de Jung, cambia. El módulo de Jung del cobre es 11 por 10 a la 10. Se calcula nuevamente esto y nos sale 2,06 por 10 a la menos 4 unidades. La parte B nos dice el alargamiento. El alargamiento que nos pide es delta de L. Entonces por definición la deformación es delta de L por L sub 0. Ahí despejamos delta de L, nos daría la deformación por L sub 0. Estos valores ya los obtenemos anteriormente. Y reemplazamos 1,13 por 10 a la menos 4 por 0.75. Nos saldría 8,49 por 10 a la menos 5 metros. Y delta de L del cobre sería igual a la deformación del cobre por la longitud del cobre. La deformación es 2,06 por 10 a la menos 4 y la longitud 0.75 y es igual a la varilla de acero. Nos sale 1,54 por 10 a la menos 4 metros. Un problema muy sencillo simplemente para ver las definiciones de esfuerzo y deformación.